Han hecho un buen trabajo, solamente dos aprobaron la materia y yo les disolvié. Esta mañana, la gente bajaba aterrada al ver que estábamos envueltas en fuego. Hace unas horas que variaron nuestra estructura de acero. Hace un minuto que cayeron escritorios, fotos de amigos, papeles, tazas de café. Casi nada de que me echaron al suelo como un acordeón. Y que un avión fue como un disparo. Y que en 102 minutos, dejamos de brillar. ¿Estás no quieres interferencias? No, no, allá hay gente, otra gente, tiene el control del avión, no tenemos acceso a nada. Estás haciendo un buen trabajo, Beto, y mantén la cara. Que los pasajeros no te vean nervioso. 10-45, código 1, 10-45, código 1, 10-45, código 1. Sí, sí, nadie es para asegurar. Quítate de esa ventana que va a pensar que pasó algo malo. Son 18 años los que cumplen. Debes estar celebrando con su familia. Muchachito, ¿cómo te fue hoy a la escuela? ¿Qué te enseñó la maestra? Esas maestras sí saben cosas, sí, sí hablan. Tu mamá está en la cocina resunfuñando por los huevos que le rompiste jugando con la pelota. Algo más que un admirador. Yo no lo sabía. Tú puedes creer, hijo, que yo, tu madre, nunca me enteré de aquel torrio romance. El ridículo romance que mantenía tu tía María. Cruja, que nos batimos una, estudiando y trabajando en el barrio y el destino sociológico. Como tú dices, ¿es o no es? Y si alguien me necesita, maigua, aquí está mi espada justiciera, no joda. No, sí. Mi margua querida, ay, María, juntas hace mil años, cabalcando, un piebre, un piebre, humedeciendo el bolero de los primeros amores. Con una fraternidad con la que no acabaría, ni enésimas, ni terceras, brujas. Y allá está ella, granésima. Él se emociona cuando la ve. Tanika no las pregunta, solo escucha. Casandra le dice que no puede culparse por la muerte de Ignacio. Ninguno de los dos lo mató. Yo creo que fue Rosaura. Casandra. Tanika, ya. Casandra es una historia, un cuento de televisión. Aquí no preguntan. Tú eres serbio, tú eres croata. Aquí disparan y ya. Si se enteran de lo que hago, me van a colgar en la plaza. Casandra, por favor. Salga conmigo. Yo fumo con usted aquí en el pasillo, ya le dije. Vivian morir de un balazo. Y no ha cuentado para aquí sin darse cuenta. Como casi todo. Y hace mucho que viven aquí entonces. Casi veinte años. Tantos sacrificios de Julián y mío. Para que no se criaran en el barrio donde crecimos nosotros. Diecinueve años y seis meses. Maywey y yo llevamos cuatro años. También. Comprando. Bueno, Maywey fue la que fue la que pudo solicitar el crédito por política habitacional. Pero le iniciamos a reunir una. Sí, y todavía sin fondo. En esa época empezó a llegar mucha gente particular. Y pensar que quiera gobernar Roma. ¡Me baja que esta madre! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo no estoy loco! Esto no está pasando. ¡No está pasando nada! ¡No está pasando nada! Ciudadanos de Roma. Tras esa cortina se escondió un asustadizo y temeroso personal. Mi tío Claudio Grosso. El pariente idiota del estirpe. Para la guardia pretoriana. ¡Él era el ideal para ser mi sucesor! Mi tío Claudio era un hombre de figurilla manerada. El gordo feo. Fácil de ser manipulado. Al antojo del pueblo mismo. He dicho. ¡No! ¡Suscríbete al canal!